Ok, vi una serie, solo vi el primer capítulo en realidad porque no supe qué pensar sobre esta serie, se llama, déjame ver el nombre en específico, Centauria, creo que se llama, ajá, en español se llama Centauria o en inglés se llama Centaur World, Mundo de Centauros, es una serie animada nueva de Netflix, es rarísima, es una serie musical primero, o sea, todo el rato están cantando desde los primeros cinco minutos, es animación 2D primero, es una producción original de Netflix y es rarísima, la historia se trata de un caballo de guerra, está con su jinete en una guerra literalmente donde están huyendo, esa es la primera escena y por obras del magia o destino, no sé qué esté pasando en realidad, se va como a otro mundo, pero solamente se va el caballo y se va a un mundo de puros centauros, pero no son ceutauros normales, o sea, no es un humano con piernas de caballo, no, son ceutauros muy extraños, hay un centauro que es como el jefe, se podría decir, como el jefe de los amigos, que es como una llama rosa y hay otro que es una jirafa combinada con un humano con cabello, hay otro que es como una cebra con un humano, hay otro que es como un chihuahua con un humano, hay otro que es como un ave, pero también es un centauro, está muy rara la serie y el único caballo caballo es el que llegó a este mundo, hay magia en el mundo, no sé, es que está rarísima, o sea, no sé ni de qué va la serie, obviamente va de que el caballo tiene que regresar con su jinete al mundo real, que están en guerra, pero no sé cómo lo va a ser, no sé qué está pasando con estos centauros locos, porque en realidad están bien zafados, este, todos hacen magia, pero son magias bien absurdas, o sea, todos pueden sacar como mini versiones de ellos de sus pezuñas y salen las mini versiones y como que su crisis existencial de las mini versiones son como de, ah, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué me trajeron? y se van corriendo y es, o sea, no sé, no sé qué pensar de esta serie, en verdad, y he visto series raras, o sea, he visto animaciones muy extrañas, pero esta, esta es muy, es algo muy nuevo. ¿Dónde está? ¿En qué plataforma está? Netflix. Ok, yo creo que definitivamente la voy a anotar, porque igual a mí me gustan mucho este tipo de series, ¿no? psicodélicas, bueno, me gusta llamarlas así como muy psicodélicas, que juegan así un tanto bizarras, pero un bizarro que dices, ok, me gustó, voy a ver un poco más, no un bizarro que te guste. O sea, mira, pero igual lo voy a ver, lo voy a ver, ¿cómo se llama? Centauria, apenas salió esta semana, este, por eso la vi, yo veo todo lo animado, o sea, en general, todo lo que sale animado, sea para niños o adultos, lo veo, y no sabía qué ver, terminé de ver justamente los seis capítulos de La Roca, y empecé a ver esta, y no le seguí porque, como que mi mente fue como de, no sé qué está pasando, y no quiero seguirle sin saber qué está pasando, ¿no? Primero quiero ver qué onda. Mira, bueno, ya vi la imagen, así como lo contaste, yo lo imaginé un poco más bizarro, pero viendo la animación es un poco más infantil, ¿no? De hecho, está categorizada como una serie infantil, pero yo no creo que sea una serie infantil, la primera escena es así de guerra, está muy oscura la primera escena, está bastante buena, de hecho creo que es, de todo el capítulo creo que es lo mejor, este, pero no sé, no sé cómo vayan a llevar esta historia, o sea, son creo que diez capítulos, si no me recuerdo, y... Pues a ver qué. Suena rara, pero no se ve tan rara. No, yo ya no he visto la imagen, pero bueno, yo creo que ya se bajaron un poco los estándares de rareza. Sí, sí, sí. No, no, sí, estoy buscando en el celular. A ver, yo ya la tengo. Ah, ponla en la cámara para que la vea. Bueno, todos los demás lo van a ver en... Ah, en el video, pero pues en edición. Sí, ándale, y que no enfoca. Ahí está. Sí se ve, de hecho, sí, que tiene razón, espero algo muchísimo más bizarro. No sé, yo creo que me metes a estar enfermo, no sé. Sí, no, no, o sea, está raro en cuanto al concepto, pero en realidad la animación es 2D, muy tradicional, está bastante bien. Pero, veanla, o sea...